¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso picadillo. Y bueno pues, los ingredientes que vamos a utilizar son jitomates, zanahoria, cebolla, papas, una lata de chile chipotle, una lata de chícharos y nuestra carne molida. Y bueno pues, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner en nuestra olla, le vamos a agregar el aceite. También le vamos a agregar el ajo. Y también la cebolla. Vamos a dejarlos un rato que se acitronen un poco. Ahora le vamos a agregar la carne molida. Y la vamos a dejar cocinando durante unos 15 minutos para que no nos vaya a quedar grudada. Y bueno pues, ya que está cocida la carne, ahora sí le vamos a agregar la zanahoria y las papas. Y bueno pues, ahora le vamos a agregar el jitomate ya molido. Sal al gusto. Y también le vamos a poner pimienta molida. Y yo le voy a poner unas hojitas de laurel para que agarre más sabor y olor. También le agregamos la lata de chícharos. También le agregamos la lata de chile chipotle. Y lo vamos a dejar en el fuego 10 minutos más para que se termine de cocinar la verdura. Y bueno pues, ya que está cocido, ahora sí lo vamos a servir. Y bueno pues, así es como queda nuestro picadillo. Yo espero que lo hagan, les va a encantar. Está súper delicioso. Suscríbanse al canal, los que no se han suscrito. Y nos vemos en la próxima receta. Bye. Bye. Bye.